Agradecemos a Dios por esta oportunidad y valoramos el esfuerzo que hace en viajar de un lugar muy distante para estar con nosotros. Pero tengo clara convicción que la palabra que hoy Dios trae a nuestras vidas es necesaria, es importante para que lo llevemos a la práctica. Amén. Quiero dejarle este lugar al apóstol Baron Walter. Bienvenido. Fuerte aplauso. ¿Qué le deseamos al apóstol? No, ¿qué le deseamos al apóstol Baron Walter? Gloria a Dios. Muchísimas gracias. Gracias, apóstol. Jogamos de pie, mis amados hermanos. Y oficiemos un lindísimo aplauso al Rey. El Rey inmortal, invisible. El único y sabio Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Tenga la bondad de sentarse. Agradezco mucho, apóstol Rafael, cariño de siempre, de siempre, muchos años ya de estar sirviendo al Señor y de venir y compartir con el siervo de Dios, con su familia, con el ministerio, la bendita palabra. Pueden sentarse, jóvenes, quiero rogarles que abran las escrituras en esta noche y que vayamos al libro de los salmos. Y vamos a ir a uno de los salmos tan lindos que habla de la familia. Le ruego que usted repita conmigo, si no hay familias unidas, no hay futuro para la tierra. Quiere decirle una, dos o tres veces. Si no hay familias unidas, no hay futuro para la tierra. Una vez más. Si no hay familias unidas, no hay futuro para la tierra. Desde el principio, cuando el Señor nos va mostrando su gran poder creativo. Y como de las tinieblas, el desorden, la vacía es. Muestra el orden perfecto. Que es solo él. Y para quienes toman notas, de una vez pongan el salmo 136. Y en ese salmo 26 veces. Dice, porque para siempre su misericordia. Con sabiduría, con inteligencia formó todo. Y entonces usted ve el libro de Génesis capítulo 1. Que ya que lo ha formado todo. Quita el desorden. Pon el orden. Quita la vacía. Entrega. La llenura preciosa en las aguas. En los aires. En la tierra. Con hierba verde. Con árboles que tienen su semilla para ganar fruto. Con animales. Y ya que lo ha hecho todo. Los humanos. Hacen al hombre. Hagamos al hombre. Y declara algo que aunque uno lo medita mucho. Y anhela llegar a entender o comprenderlo. Poder visualizar. A nuestra imagen. Declara el trino Dios. A nuestra semejanza. Y hace al hombre. Y lo bendice. Ahí está el criterio del creador en diseños. Macho y hembra. Y cuando se pierde ese orden. Las formas que sean. Las excusas que sean. Él se desagrada. Él se desagrada cuando el hombre ya no es macho. Ya no actúa como varón. Él se desagrada cuando la dama ya no actúa como mujer. Se invierten por falta de identidad. Y hay falta de identidad por no conocer al creador. Porque es cuando se conoce al creador. Entonces. Todo lo que respira. Alabe a Jehová. Todo lo que hace el hombre de palabra o de hecho. Debe hacerlo como para su creador. Y todo lo que hace la dama. Palabra o de hecho. Debe hacerlo como para su creador. El cielo formó macho y hembra. Cuando se perdió ese orden. En el libro de Génesis capítulo 6, 7. Usted ve que le golpeó en el corazón a Dios. Ver la raza humana. Porque todo pensamiento del hombre. Y ahí la palabra raza humana. Desde la juventud. Era de continuo al mal. En el Evangelio de Lucas. El Señor Jesús. Nos abre un poquito más la revelación diciendo. Compraban. Bendían. Plantaban. Edificaban. Se casaban. Se descasaban. El matrimonio ya no se respetó. Los hijos de Dios. Vieron que las hijas de los hombres eran hermosas. Tomaron para sí mujeres de ellas. Y nos habla la escritura que nacieron. Gigantes. Y le desagradó al Señor y le dijo. No contenderá. Mi santo espíritu. Para siempre con el hombre. Serán sus días 120 años y los voy a arraer. Para el Señor. Que solo salmo 136. Hace maravillas. Eso fue un golpe muy terrible. El que había sido hecho a su imagen. A su semejanza. Ahora ya no tenía su imagen. Ni su semejanza. Ahora tenía una imagen pervertida. Ahora lo único que deseaba desde la juventud. Era hacer lo que a Dios le desagrada. Exactamente como dice uno de los salmos. Rompamos. Sus legaduras. Llegamos de nosotros sus cuerdas. Y tuvo Dios que mandar un diluvio. Una familia. Donde está el orden. Un hombre con una sola esposa. Tres hijos. Cada uno de ellos con una sola esposa. Alcanzó ese hombre gracia ante los ojos de Dios. Dios lo hizo repoblar. Una tierra. Que fue literalmente vaciada. Limpiada. Cuando usted y yo estudiamos. Es el capítulo. El 6 en adelante del libro de Génesis. Yo le digo a Noé. ¿Cómo debería de construir el arca? ¿Qué dimensiones? ¿Qué partes debería de tener? Y así le dice. Llamarás siete animales limpios. Macho y hembra. Y llamarás de los que no son limpios. Una sola pareja. Macho y hembra. Se repite varias veces. Porque cuando se pierde el diseño. Y un día alguien. Amanece pensando que ya no es varón. O amanece pensando. Ya no soy mujer. Es porque no conoce al Creador. Porque si conociera al Señor como Creador. Honraría a Dios. Lo voy a decir muy rápido. Con las siete partes que tiene el cuerpo humano. Honraría a Dios. Con todo lo que piensa. Con todo lo que tiene aquí. Uno. Honraría a Dios. Con su mano de pacto. Dos. Honraría a Dios. Con su mano de sentimientos. Tres. Cuatro. Honraría a Dios. Con su pie derecho. Para que sus caminos estén conforme al yugo. Con el Señor Jesús. Que nos enseña el camino derecho. ¿Qué vamos cuánto? Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Honraría al Señor. Para meditar bien si sus caminos están puestos delante de Dios. Para que le endarece sus veredas. Seis. Con todo su permiso. Honraría a Dios con su género. Su órgano. Para no tirar su simiente. O para no recibir cualquier simiente. Si no solo la simiente del pacto. Y siete. Honraría a Dios con todos sus órganos. Hoy Dios está trayendo un gran diseño para ustedes. Dios ha venido trabajando con este ministerio. Como Él trabaja. Él se tomó su tiempo. Él no hace las cosas precipitadas. Él hace sus cosas perfectas en su tiempo. Y ha trabajado con los apóstoles. El apóstol Rafael. Su amada esposa. Su familia. Sus hijitas. Su hijo. Y los hijos ministeriales. Y yo no voy a jugar con mi boca. Porque soy un ministro que va a dar cuenta delante de Dios. Para poner el diseño delante de todos. Para decirle a toda la República Mexicana. Deje el hombre impío. Sus malos caminos. Y vuélvase al Señor. El cual tendrá de vosotros misericordia. Vuelvanse al Señor para tener un encuentro personal. Así que tengan el encuentro personal con el Creador. Puedan vivir para aquello para lo cual Dios los formó. Esos encuentros nos hacen ir en contra de la corriente. Como Noé. 120 años construyendo. Construir un arca en un momento histórico. Que no había lluvia. No había ni tormentas. No había nada. Y parecía un loco. Pero ese hombre no estaba loco. Pero fue un hombre que dice en el libro de Hebreos. Capítulo 11. Que creyó a Dios. Y por lo tanto construyó el arca. Y en esa arca. Él. Sus tres hijos. Por supuesto su esposa. Y las esposas de sus hijos. Entraron a poblar una nueva tierra. Dios hizo un pacto con ellos. Y ahí está todavía el arco iris. Mostrándonos el pacto que no se rompe. Del Dios que dijo. No volveré a raer la raza humana. Con agua. Tendré misericordia. Y las naciones. Se empezaron a. A difundir. Usted conoce la historia. Bíblica. Del capítulo número 9. 10. Donde ya no quieren poblar. Toda la extensión de la tierra. Sino que. Quieren centrarse en un solo lugar. Quieren hacerse un nombre. Y ese es un peligro. Porque solo hay un nombre. Que es sobre todo nombre. Nadie de nosotros. Debe anhelar. Poner en fama su nombre. Porque sería pecado. Por eso David. Ayó tanta. Bondad. O misericordia. O gracia. Ante los ojos del eterno. Porque David no quería levantar su nombre. David quería levantar el gran nombre. Que es sobre todo nombre. Tu reino. Reino eterno es. Tu nombre es por todos los siglos. Dios. Tú eres Jehová. El bien de toda carne. A ti que pertenece. La honra. La gloria. El honor. La alabanza. Yo soy tu siervo. Hijo de tu sierva. Mis días son como una sombra que pasa. Quería levantar una ciudad. Y solo hay una ciudad. De bases firmes. Dice el libro de los hebreos. Cuyo arquitecto. Y constructor es Dios. Una ciudad que no se mueve. Una ciudad. Que nunca cambia. Una ciudad que nos está esperando. Una ciudad donde el mismo Dios. Es el templo. Una ciudad donde no hay noche. Porque él mismo es el sol que alumbra. Una ciudad donde los cobardes no van a entrar. Una ciudad donde los borrachos. Ni los maldicientes. Ni los que se acuestan con varones. Van a entrar. Hablando del sexo. Masculino. Acostándose con hombres. Una ciudad donde la puerta. Abrió. De par en par sus brazos. Y le dijo a todo aquel que está cansado. Y trabajado. Venga a mí. Y yo lo haré descansar. Quería levantar una torre. Y solo hay un hombre fuerte. Es el hombre de Jehová. Una gran torre. A él correrá el que quiera arrepentirse. A él correrá el que quiere salir. De en medio de la podredumbre. De todo aquello que no tiene a Dios. Como el hacedor de su vida. O el que rige sus caminos. Y vino Babel. Y la confusión se estableció. Hasta que hubieron ciudades. Que se hicieron famosas. Pero el pecado subió a los ojos de Dios. Donde era tanta la maldad. Que Dios tuvo que decir. Voy a traer esas ciudades. ¿Cuál era el común denominador? De esas cuatro ciudades. Dos grandes. Dos pequeñas. No respetar el matrimonio. No respetar que el hombre. Es imagen de gloria de Dios. Es imagen y gloria de Dios. Y que la mujer es el vaso frágil. No respetar el diseño. Que Dios hizo un macho. Para una hembra. Cuando aparecen las escrituras. Nos abre puertas. Para que uno tenga temor. Al meditarlas. Entraron los dos ángeles. Por una intervención. De intercesión de Abraham. Hacia su sobrino Lot. Los escuchó su oración. Y mandó a los ángeles. Cuando entraron a Sodoma. Todos los sodomitas. Desde el mayor al menor. Tenían deseos perversos. Para esos dos ángeles. ¿Qué dimensiones de pecado. Habrían entrado. Judas el apóstol. Antes de llegar al libro. De revelación. Nos abre una puerta. Querían probar carne extraña. Olvidaron su dignidad. Preciosa congregación. Dios te estableció. En este lugar. Para que nombres. Como una antorcha. En lugar oscuro. Para que como pueblo. Como cuerpo. Seas un sofá. Para que toda la cantidad. De millones. Que tiene la gran ciudad de México. No seas un pueblo diferente. Para que todos los que están. En la gran ciudad de México. Digan. Hay un pueblo. Que tiene leyes diferentes. Que tiene una conducta diferente. Evidentemente. Si quieres vivir así. Vas a ser perseguido. Porque el mundo irá de mal en peor. Eso está profetizado por Pablo. Eso está profetizado también por Pedro. En los últimos tiempos. Habrán hombres amadores de sí mismos. Que por hoy miran casarse. Y estamos llegando a ese tiempo. Y lo único que falta. Es que la apostasía. Soltarnos. De la guianza. Apostatar. Soltarnos de la guianza del diseño. Apostatar. Apostatar. Soltarnos de la gloriosa unción. Apostólica. Profética. Magisterial. Que nos lleva al diseño. Apostatar. El que está bajo un gobierno. Y no respeta su autoridad. Sea civil. Sea militar. Y le dice a esa autoridad. Yo me estableceré como autoridad. Apostatar. Dios ante cuya santidad estoy. Para eso este 24. Me mandó el Señor. Para decirte a tu corazón. Y a tu entendimiento. Guarda tu corazón. Y tu pensamiento. Y haz de que Cristo Jesús. El que te trajo. La restauración de lo que se había perdido. Sea el Dios de tu vida. Eres varón. Vive como varón. Actúa como varón. Como Cristo amó la iglesia. Eres casado. Así ama a tu esposa. Eres esposa. Que entonces reverencia a tu marido. Como la iglesia. Lo hace con Cristo. Eres un hijo. Entonces honra a tus padres. No tengas excusas. No digas. Es que mi papá no es creyente. Es que mi mamá no es creyente. Es que no me entiende. Entonces. Estarás haciendo tus caprichos. Porque el único mandamiento es. Hijos. Honra a tu padre. Y a tu madre. Para que te vaya bien. Y tengas larga vida. Eres un dueño de una empresa. Un dueño de un emprendimiento. Tienes negocio. Paga lo que es justo. Paga lo que es justo. Porque delante de los ojos del eterno. No hay diferencia de empleado. Y de dueño de una empresa. De esclavo. Y de amo. Para él todos somos iguales. Somos almas. Necesitadas de regeneración. De redención. De santificación. De adopción. Y el mensaje. Te dice Dios. Te lo entregué. Te entregué el mensaje. Apóstol Rafael. Te dice Jehová. Y quiero que medites despacio. El libro de Tito. Los primeros versículos del capítulo uno. En donde Pablo dice. El evangelio. Se me entregó. Dios entregó su evangelio. A esta congregación. Para que vengan de toda lengua. De toda raza. De toda nacionalidad. Pareciera que fueran pocos. Pero cada uno de ustedes. Si ocupan su lugar correcto. Representan multitudes. El apóstol está compartiendo la palabra. A cada uno de ustedes. Y así dice Dios. Los quiero hacer cabezas de flecha. Delante de ustedes hay pueblos. Delante de ustedes hay naciones. Delante de ustedes hay multitudes. Quiero levantar muchos apóstoles. En este ministerio. Quiero levantar apóstoles responsables. Con su conciencia. Y conmigo. Apóstoles responsables. Por la doctrina. A profetas responsables. Para conocer el nuevo pacto. Que no mezclen todos los pactos. Si no conozcan el nuevo pacto. Quiero levantar maestros. Que saquen los tesoros escondidos. De la gloriosa palabra. Quiero levantar pastores. Conforme a mi corazón. Como dice el libro de Jeremías. Quiero levantar evangelistas. Que sientan la pasión. De rescatar a los perdidos. Que sientan la devoción. De rescatar a los perdidos. Que sientan la compasión. Por aquellas personas que están sin fe. Sin Dios. Sin esperanza en las naciones. Le pesa a Dios. Cuando tiene que mandar un juicio. Eso lo dicen los. Los doce profetas menores. Yo no tomo placer. Cuando manda un juicio. Porque su carácter es misericordia. Tengo que mandar un juicio a Sodoma. Y cayó fuego y a sufre. Un solo hombre. Por la intercesión de Abraham. Abraham. Fue que salió de Sodoma. Todos los sodomitas. Tenían una mentalidad. Una conducta tan extraviada. No solo estaban. Sin visión. En las cosas. Que Dios diseñó. En Génesis 1. Génesis 2. Pero que se quedaron ciegos. Y cayó fuego y a sufre. Estamos leyendo momentos históricos. En todas las naciones. Y a lo bueno se le llama malo. Y a lo malo se le llama bueno. Este mensaje va a quedar grabado. Para muchos. De los signos ministeriales. En varios lugares. Que Dios me dio el honor. De servirles. Europa tiene 50 naciones. De las 50 naciones. La gran mayoría. Formulga leyes. Antimatrimonio. Antifamilia. Las Américas. Tiene cuatro Américas. Y algunas naciones. Entre ellas México. Se están sumando. Para enseñarles a los niños. Que es correcto. Lo que Dios dice. En el libro del Deuteronomio. Nunca. Se va a juntar. Un hombre con otro hombre. Un hombre con una bestia. Una mujer con otra mujer. Porque por esos pecados. La tierra vomita. Sus moradores. Dios te va a dar la oportunidad. La gloria del Rey. Para levantarte. Como una columna. Te va a visitar. De día y de noche. Estoy profetizando. Te va a quitar el sueño. En la madrugada. Una. Dos. Tres de la mañana. Para sentir el peso. Del dolor. Una tierra. Que ha dejado a Dios. Fuera de su noticia. Como dice Romanos 1. Creyéndose ser. Sabios. Se hicieron fatuos. Y cambiaron la gloria. Del Dios incorruptible. Por semejanza de. Aves. Peces. De cuadrópedos. O de hombres. Es un desvarío. Dios los dejó. Dios los dejó a su locura. En su corazón. Todos desviados. Se encendieron pasiones vergonzosas. Quisiera yo tener otro mensaje. Pero este es el que me dio Dios. Descendiéndose. En tantas situaciones. De ser malcriados. Irreverentes. Ingratos. Intemperantes. Sin afecto natural. Parricidas. Matricidas. Insolentes. Pero te tiene Dios. Si yo estuviera en otro ministerio. Y tuviera el testimonio que tengo en este momento. Le diría a otro ministerio. Dios te levantó como una columna. Pero hoy estoy aquí. Estoy con el apóstol Rafael. Su amada familia. Con ministros que conozco. Que he compartido con ellos. Para decirte. Levántate. Respondece. Te ha venido tu luz. La gloria de Jehová. Ha nacido sobre ti. Respondece. Aunque la carne te pida pecar. Respondece. Aunque mires. A la distancia. Que mucha gente. Se llega a burlar. Porque vas a llegar a ser el hombre. De una sola mujer. Respondece. Porque. Veas a la distancia. De personas precoces. Que a los nueve años. Ya empiezan a jugar. Cosas que no les son ni permitidas. Ni tienen la potencia. Ni tienen el cuerpo. Para jugar en ello. Respondece. Guardando tu simiente. San. Porverio 5. No la tires por las plazas. Ni por la. Ni por. Ni por. Ni por lugares. Donde muchos lo tiran. Guarda tu simiente. No te envejezcas. Antes de tiempo. Llega a tener la bendición. Del todo poderoso. Que honra. Los que la honran. Guarda los cimientos. Que Jesús pico. En el evangelio de Mateo. El que construye su casa. Sobre. La revelación. El que construye su casa. Sobre. La roca. El que construye su casa. En los mandamientos. De un Cristo vivo. El que construye su casa. Sobre un pastor. Que no nos pastoreó. Que no nos va a pastorear. Que nos pastorea. Todo el tiempo. El que pone su corazón a él. Y lo atiende. Y pone sus ojos en él. Y no endurece su corazón. No enseba su corazón. Sino que actúa para obedecerle. Ese. Aunque le vengan. Todos los vientos. Aunque le vengan. Todas las tempestades. Aunque le vengan. Todos los ríos. Aunque le vengan. Todas las lluvias. Su casa va a permanecer. ¿Por qué? Porque está sobre la roca. Y porque levantó su casa. En diseños. Párese la hierba. Sáquese la flor. Pero la palabra de Dios. Es lo que permanece para siempre. Te dice Dios apóstol. Te juro por la gloria misma de mi nombre. Te voy a recordarte el pacto que hice contigo. Desde tu niñez sobre la familia. Aquello que desde chiquito empezaste a ver. Como la palabra de Dios honra. A los que me honran. Como los hogares de los hombres que se apartaron del mal. Llegaron a ser instituciones para todo el mundo. Te voy a dar mensajes para toda esta gente. Y te voy a hacer que muchas personas. Lleguen a tu oficina. Varones. A decir. Te tengo problemas con estas áreas sexuales. Y con estas otras áreas. De temperamento. Y con estas otras áreas de desviaciones. Yo no sé ni qué hacer. Y te dice Dios. Como un padre que corrige. Como un padre que consuela. Como un padre que dirige. Te voy a dar palabras. Que van a penetrar a los tuétanos. Que van a penetrar al espíritu. Que van a penetrar hasta el alma. Como dice el libro de Hebreos. Capítulo número 4. Y los que tengan corazón humilde. Te arrepentirán. Y al que se arrepiente. Yo no lo voy a desplazar. Ni a rechazar. Porque al corazón contrito y humillado. Yo lo levantaré. Yo formaré varones. Que sepan vivir como varones. Que sepan establecer pacto de varón. Que dice Dios. Delante de todos los amados hermanos. Veinticuatro. No quiero que ministres mujeres. Y conoces la historia. Para eso te entregué una esposa. Para que ella sea la madre. Y ministres mujeres como Tito. Que te ordeno. Que dice el Espíritu Santo. Que medites la carta de Tito. Tres capítulos. Quiero dice Dios. El Todopoderoso. Que las amadas hermanas. Texteen al apóstol. Esto no es correcto. Lo correcto es. La madre de la casa. Lo que dice la carta Tito. Las maduras. Las que han crecido. Las que Dios les ha entregado. Una unción. De gobierno. Que enseñen a las más jóvenes. A cómo amar a sus maridos. Es intrudencia llegar con un apóstol. Mire apóstol. Fíjese que. Perdónenme hermano. Es mi familia. Dice apóstol. Que. Mi marido no me satisface. Eso es incorrecto. Eso no es de santos. Especios cuatro. De santos. Apartarse del mal. De santos. Es tomar la senda de la vida. Por eso Tito. Que las más jóvenes. Se acerquen con las más ancianas. Y que aprendan. Cómo amar a sus maridos. Y después. A sus hijos. No primero a sus hijos. Y después al marido. Que alguien. Le puede atender. A ese marido. Usted ya tiene. Solo dos ojos. Para sus hijos. Mis hijos. Son mis dos ojos. Mis dos ojos. Ah. Otra persona. Va a venir ahí. Para decirle a tu marido. Ya no te atienden. Ya no le dan su. O cómo se llama. Ese asunto. El champurrado. Hoy Dios tiene el interés. De hacernos recordar. La tierra va de mal en peor. Que los fundamentos se rompen. Pero que Dios llamó por bueno. A nivel de muchas naciones. En Latinoamérica. Están cayendo en una seducción. Pero vive Jehová. El Dios de Israel. Para quien todo es posible. Que no ha llevado muchos años. En ustedes en vano. Vive Dios. Que aquí se van a levantar columnas. De jóvenes. Que vencen al maligno. Porque la palabra de Dios. More en ellos. De jóvenes. Que no andan tirando el esperma. De señoritas santas. En su espíritu. Y en su cuerpo. Encianos. De hombres. Que por el grado. De la gracia de Dios. En sus vidas. Van a poder decirle. A los más jóvenes. Honra Jehová. Camina delante de él. Y sé varón. Y entonces. Jehová te honrará. Como le dijo en una ocasión. Un anciano. Ya para partir. A su hijo. Que iba a asumir el reino. En ese preámbulo. Familias perfectas. Una nación estable. Quiero que por favor. Venga el salmo 128. Y al detenernos. En el salmo 128. Anheremos con todo el corazón. Ayúdenme. Diga conmigo. Ir de gloria en gloria. Es uno de los 15 salmos. Graduales. Que terminan en el 134. Cuando los siervos de Jehová. Hablaban al Señor. Por las noches. Y todos los que estamos acá. Sin excepción. Fueron lavados con la sangre poderosa del Cordero. Si es que usted tiene a Cristo como Salvador. Para venir a ser rey y sacerdote. De Dios nuestro Padre. Nadie de los que estamos acá. Es más que nadie. Todos somos hijos de Dios. Algunos funcionamos como apóstoles. Otros como profetas. Pero a cada uno Dios nos repartió. Una medida de fe. Conforme a su gracia. Bendito sea el nombre de Dios. Puede ser que nunca te pares en ese púlpito. Pero tienes en tu casa. Un púlpito. Con tu ejemplo. Para formar hijos rectos. Como saetas brumidas. En las manos del valiente. Alabados en el nombre del Señor. Plántico gradual. ¿Qué dice el Salmo 128? Desde el 120 al 134. 15 salmos. Graduales. Que terminan el 134. Siervos de Jehová. Por reunir por las noches. Para alabar a Jehová. Dice así. Bienaventurado. Todo aquel. Que teme a Jehová. Ponle tu nombre, varón. Ponle tu nombre, varona. El temor de Jehová es aborrecer el engaño. El temor de Jehová es aborrecer el mal camino. El temor de Jehová se traduce también como amor al Señor. El único que nos enseña a temerle a nuestro gran Padre es Jesús. Donde dice, Salmo 34. El temor del Señor les enseñaré. Donde dice, Efesios 4. Si es que habéis sido enseñados por Cristo. A temer al Señor. El temor de Jehová nos hace apartarnos de lo que nos sirve. Es el principio de la sabiduría. Es un estado aquí adentro del corazón. Es algo que toca nuestras conciencias y nos golpea la conciencia. Ejemplo. David cortaba el borde del manto del rey Saúl. Pero en su corazón sentía punzadas. Él sabía que no tenía que haberlo hecho. El temor del rey Saúl. Y fingir lo que no es. Bienaventurado el que se presenta delante de Dios. En la mañana ya abre su corazón. Y le puede decir, Señor, así, 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 así. Haciendo mis pensamientos. Perdóname. Así, 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 así. Haciendo mis miradas. Perdóname. Te he ofendido. Y no quiero ofenderte más. Quiero salir de las tinieblas a la luz admirable. Quiero vivir como hijo del día. No como hijo de la noche. Quiero entender que mi futuro está en las decisiones que tome hoy. Jamás llegará a un punto donde la bendición de Dios estará sobre mi familia si no decido hoy. Nunca llegaremos a un punto si hoy no decidimos. Entretanto, que se dice hoy lo primero. El temer a Jehová anda, aunque sea despacio en sus caminos. En los salmos anteriores dijo, ir andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Caminar en el temor de Dios no es correr, no es competir. Caminar en el temor de Dios es examinarnos, escudriñarnos. Y muchas veces, pararnos en nuestros caminos y preguntar, Señor, ¿estaré en la senda antigua? ¿O vendré a fingir a las reuniones lo que nunca soy en la intimidad? Nadie se da cuenta de la pornografía, nadie se da cuenta de la masturbación, nadie. Pero tú sí te das cuenta. Nadie se da cuenta de lo tranza, nadie se da cuenta de lo falluca. Pero tú sí te das cuenta. No quiero caminar en caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es muerte. Encuéntrame hoy. Sal al encuentro conmigo, Señor. Muéstrame, oh Dios, que caminar en tus caminos, misericordia y verdad, justicia y juicio, es para sabios. No quiero tener X privilegios, Señor, que luego se ha reprobado. Quiero caminar en tus caminos. Y para esto, voy a aprender a madrugar. Para apostarme delante de ti. Para abrir mi corazón cuando todos duermen. Y exponerte como un niño que necesito tu socorro. Has profetizado sobre este ministerio donde soy una piedra viva. No quiero simplemente ser espectador. ¿Cómo tú vas a levantar matrimonios en esta casa? Y yo ver a mi familia destruirse. Y luego amargarme contigo pensando que tú eres alguien que tiene predilectos. Cuando tu palabra dice que tú no haces acepción de personas. Dios, todopoderoso, creador de los cielos y la tierra. Camíname. Cúlgame. Si estoy en camino de perversidad. Cámbiame. Te lo imploro. Llévame por el camino eterno. No quiero hacer que el mensaje del 24 de agosto del 2021. Sea como una voz que le di hombro burlón. Señor. Por honor a tu nombre. Si me he desviado. Acércate. Toma mis manos, Señor. Llévame de las manos. Porque está en juego el futuro. No solo de mi familia. No solo de mi cónyuge o mi esposa. En el caso de usted. Que es dama, mi esposo. Mis hijos. Mis nietos. Porque la casa del impío será raída. Pero la casa del justo será bendita. La casa del impío solo llegará a cuatro generaciones. Y como ester con sus cuerpos pueden quedar sobre la tierra. Así dice la escritura. Pero la casa del que caminó en los caminos de Dios será bendita. Bienes y riquezas habrán en su casa. No estarán trabajando desde la mañana hasta la noche comiendo pan de dolores. No. Será Dios honrando al que le honra. Haciendo que tenga paz y gozo. Su cimiento será poseedora del territorio. O su cimiento será poderosa en la tierra. No tendrá temor de malas noticias. No mirará el impío. Cogirá los dientes. Porque Dios no solo es buena base. No solo es arquitecto que construye. Sino que es sombra. De gran peñasco. Es el que hace diferencia. Es el que dice. Por cuanto en mí has puesto tu voluntad. Yo también te libraré y te pondré en alto. Y te mostraré mi salvación. Te lo juro por mi nombre. Por cuanto has querido obedecerme. Por cuanto has querido apartarte de la iniquidad. Yo también me honraré contigo. Y te bendeciré con hijos suertes. Con hijas sabias. Con hijas suertes. Y te entregaré larga vida. Porque mi deseo es que mires a tus hijos prosperar. Mi deseo es que no lo vayas a visitar. Ni a los panteones. Ni a los hospitales. Ni a las penitenciarías. Ni a las cárceles. Mi deseo es que en la plaza. Te conozcan como el hombre que educó bien saetas brunidas. Que en la plaza te conozcan como la mujer. Que sobrepuja el precio. De las piedras preciosas. Que sus manos se pusieron en el trabajo. Que tuvo la visión. Para decirle a tu marido. Nos conviene comprar ese terreno. Eso es lo que dice el porverio 81. De la mujer poderosa. De la mujer que viene con el temor de Jehová. Y que le es un regalo al varón. Porque la mujer viene a ser una dádiva de Dios. Para el varón que teme a Jehová. El que halló esposa. Halló el bien. Y alcanzó la bendición. La benevolencia de Jehová. No te quiero amargado. Enviudado. No te quiero divorciado. Te quiero divorciar hijos. Hoy estuve un tiempo muy lindo. Con el apóstol Rafael. Y las personas. Que nos fuimos a degustar la mesa. Yo le platiqué de siete gozos. Meditando ahí. Adorando a Dios. Me dijo Dios. Hijo no les hablaste de un gozo más. El gozo cuando se reúne. Toda la familia. El gozo cuando se reúne. El esposo. La esposa. Los hijos. Las hijas. Los yernos. Las nueras. Nietos. Las nietas. Y todos están bajo el espíritu. Del temor de Jehová. La santidad de Dios. Las primas. Los primos. Los tíos. Las tías. Y el gran pacto del Dios omnipotente. Habré de ti una nación grande. Y te bendeciré. Pondré tu nombre en grande o en alto. Delante de todo ser humano. Aunque vengan cautividades. Tu cimiente será poderoso en la tierra. Y tarde o temprano se llevarán a riquezas de sus extractores. Porque yo soy un Dios de una sola palabra. El que me honra. El que me teme. El que se aparta de iniquidad. El que aunque le cueste. Aunque le cueste. Para buscar el monte de Sion. A ese yo lo honro. A ese yo le muestro mi salvación. Si camina en mis caminos. Yo lo pondré como institución. Yo haré que la tierra conozca. Conozca que tengo un remanente. Que tengo un sacerdocio santo. Que tengo gente que no se contamina. Y eso dice Dios. Es lo que vengo a decir el 24 de agosto. 24, 3 por 8. Agosto, el octavo mes. En el año 21. Vengo a decirles que mi misericordia está sobre esta casa abierta. Vengo a decirles que tengo mucha gente que está cargada. Cansada, agobiada. De estarse destruyendo. De estarse drogando. De estarse cazando. De estarse divorciando. De estarse fornicando. De estarse adulterando. Que quiere hacer algo mejor. Y tú tienes el mensaje. Que nos vino a sacar de las tinieblas a la luz admirable es Cristo. No es un Dios de cuentos. No es un Dios de historias. Está vivo. Es el que le cambia las tinieblas en luz al ser humano. Es que el hombre le anuncia sus pensamientos. Tiene tanta misericordia. Que no da una oportunidad más. Si tu camino ha sido perverso. Y lo único que aprendiste fue hacerlo incorrecto. Esta noche. Se te revelará Cristo. Y te dirán como dijo en el Evangelio de Mateo capítulo 11. Venid a mí. Los que están trabajados. Y cargados. Yo los haré descansados. Les enseñaré mi temor. No religión. No ritual. No tengo nada que ver con ritual. Yo no soy ritual. Yo soy persona. Yo soy el Dios que actúa de frente con aquel que tiene corazón humilde. Y me confiesa sus pecados y se aparta. Soy el perfecto alfarero. Que no estoy buscando la mejor masa o barro. Porque todos hemos pecado. Todos somos necesitados. Todos necesitamos que ese hacedor de maravillas. Agarren lo que pareciera que no es. Lo vil. Lo menos deseado. Lo que no es. Lo que parece que no es muy sabio. Que de ellos hace las hijas nuevas. Y yo quiero profetizar que a eso me trajo Dios en esta noche. A formar varones. Que tengan el coraje de tener una sola palabra. Amaré a Jehová. Amaré a Jehová con todo mi corazón. Con toda mi mente. Con todas mis fuerzas. Y si alguien me trae a otro Dios. Y me quiere confundir. No entrará a mi casa. El que me quiere traer palabras que no son las sanas palabras de Cristo. No entrará a mi casa. A mi casa no entrará lo sucio. Lo malo. Lo indigno. Lo que no tiene buen nombre. Mi casa es casa de Dios. En mi casa la presencia de Dios. Estará realmente cuidada. Mis hijos. No van a ver una persona que aquí. Tiene una máscara. Y en la casa tiene otra. Aquí tiene un lenguaje. Y en la casa tiene otro. Soy el hombre de una palabra. Caminar en sus caminos. Salmo 126. Quizás. Llorando muchas veces. Diciendo cuándo volverás la cautividad Señor. Aquellas iniquidades de mis antepasados. Que me enseñaron a confiar en brujas. Me enseñaron a confiar en brujos. Me enseñaron a confiar en fetiches. Me enseñaron a confesar. Santos de devoción. Hicieron pactos. Con demonios. Como para un ser libre. Todas esas concupiscencias. Y vas a oír la voz de Dios. En esta noche. Que te va a decir. Mi pacto nuevo. Que envejece todo pacto antiguo. De modo que si alguno está en Cristo. Le doy la posibilidad. Si quiere. De llevarlo por el Espíritu Santo. De limpieza en limpieza. De justicia en justicia. De gloria en gloria. De potencia en potencia. Hasta llevarlo a Sion. Yo tengo el propósito. Dice el Espíritu de Dios. De regalarle a este lugar. De México. Familias. Que perduren para siempre. Esposos de una sola mujer. Mujeres de un solo varón. Hijos. Que puedan decir como dijeron los antiguos. Por la fe de mi padre. Por la conducta de mi madre. Hijos que no se desvíen. Personas. Dice el Espíritu Santo. Que les voy a poner en sus manos. Autoridad. Que les voy a poner en sus manos. Poder. Autoridad. Reconocida. Ante todas las leyes. De la República Mexicana. Y mucho poder. Y no se van a desviar. Como un hombre. Que tuvo la gran autoridad. Y el gran poder. De gobernar la casa de faraón. De gobernar. El imperio de Egipto. De gobernar. O dar consejos. Ser un padre para faraón. Pero su corazón no se desvió. Seguía siendo tan humilde. Nunca acudició el lugar de faraón. Él sabía que era hebreo. ¿Qué significa? Extranjero. Sabía que Egipto no era para él. Ni sus huesos se quedaron ahí. Así muchos de nosotros vamos a entender. Solo estoy prestado a la tierra. Y los años que voy a vivir. Lo voy a vivir en la fe del Hijo de Dios. Que el día que Dios me lleve. Voy a ver el rostro. A los que prendieron por mi fe y mi paciencia. Que las promesas de Dios se alcanzan. Perseverando en ellas. Y voy a decirles. Dios te bendecirá en la ciudad y en el campo. Porque en Cristo Jesús todo es vuestro. Sea lo presente. Sea lo pasado. Sea lo porvenir. Pásalo. Sea un buen discípulo. Llega a ser un buen hijo. Llega a ser en las áreas que él te delegue. Un buen ministro. Dice Dios apóstol Rafael. Te voy a regalar muchos ancianos en el ministerio. Como declaran las escrituras. El que desea obispado. Te voy a regalar gente que sepa gobernar. Su casa, sus hijos, sus negocios. Y en la casa de Dios. Con mansedumbre, con paciencia, con doctrina. No iracundos, no peleoneros. No dados a mucho vino, etc. Maridos de una sola mujer. Que sus hijos los llevan en la disciplina de Dios. ¿Cómo puedes disciplinar a alguien indisciplinado? Vengo a venir. Como cuando las cataratas vienen. Y cantidades innumerables de agua vienen. Vengo a venir la gloria de Dios sobre ustedes. Para que hayan matrimonios sólidos. Matrimonios que se obtienen de muchas cosas. Con el único objetivo. A ver feliz el corazón de Dios. Cuidaré a mi esposa. Efesios capítulo 5. Como Cristo sustentó y adornó a la iglesia. Le hablaré a mi esposa. Como Cristo con el abacro del agua por la palabra. No la amenaza. Perdónenme. No la llama gorda. No la llama vieja. Ni siquiera la llama jefa. La llama. Mi tesoro. Mi paloma. Me has prendido con una mirada de tus ojos. Tus cabellos son como el rebaño de cabras. Tus ojos a la perfección colocados. Tu nariz. Tus labios como un hilo de grana. Tu cuello. Como la torre de David. Etcétera, 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 etcétera. Ya no se cuenta más. Porque usted tiene que ser casado. Y sí se lo. A su amada esposa. En el hecho nupcial. Yo profetizo que así será esta casa. Yo profetizo que no habrán. Escándalos en medio de la casa. Yo profetizo que una señora casada. No andará tratando de deducir a otro casado. Porque eso trae la ira de Dios. Primera de Tesalonicenses 4. Yo profetizo que habrá tanto respeto. Yo profetizo que los hijos sabrán. Que es mejor estar en la casa. Que estar en un mundo agresivo. Donde lo bueno se le dijo malo. Yo profetizo en el nombre todopoderoso de Jesús. Que este Salmo 128. Lo abre Dios a la conciencia y al corazón. De cada uno de nosotros. Y en esta noche nos llama a su presencia. Para examinarnos. Para vernos. No para juzgarnos. Sino para decirnos. ¿Estás falto de estatura? Sí señor. ¿Qué falta señor? ¿Estás seguro? Sí señor. Es al que le falta. Yo le doy. Pero que el que cree que lo tiene todo. Él no me necesita. El que está enfermo. Me necesita. No viene por sanos. Y ni por gente que se quiere arrepentir. Aleluya. Le doy un aplauso al señor. Un aplauso hermoso. cuando comieres el trabajo de tus manos me está preguntando hay escasez me está preguntando cómo está la economía de la nación simplemente está aseverando me estás temiendo estás caminando mis caminos yo te haré próspero si tu principio fue pequeño delante de los ojos humanos y tú me eres fiel temiéndome sin duda alguna temerás mi nombre trayendo mis diezmos este es el deuteronomio mis primicias mis ofrendas se puede decir yo temo a Dios robándole yo temo a Dios por lo tanto me aparto lo que es de él quiero caminar en sus caminos por lo tanto en la casa siempre debe de trabajo no va a ser no va a ser el trabajo explotado de alguien que te pague una miseria porque te haré cabeza y no cola te haré tierra deseable a otros tú les prestarás pero tú no tomarás prestado ay hermano vaya yo lo estoy temiendo le estoy buscando pero viera que no veo nada hermano si el justo por la fe vivirá y la fe tiene que ser probada pero cuando el todopoderoso dice ahora llegó tu tiempo de cosechar llega el tiempo de cosechar y te da trabajo de tus propias manos te da ideas creativas hace que tengas ideas del mismo cielo hace que no seas la copia de otro que tiene éxito el Dios de toda vida está contigo el Espíritu Creador está contigo el Dios Creador está contigo el Padre Todopoderoso está contigo te quiero abrir puertas si me dejas te quiero abrir puertas si me temes te quiero abrir puertas si caminas en mis caminos te quiero abrir puertas si me eres fiel con tu Padre y honras a tu Padre y honras a tu Madre te quiero abrir puertas si honras tu nación y no eres fayuca con los impuestos en tu nación porque yo no puedo respaldar lo injusto yo soy el Dios de la justicia y el Dios del derecho te quiero hacer dice el Señor alguien que está sobre la roca que nadie te va a acusar quiero hacer de ti adorno de la doctrina libro de Pito quiero hacer que el adversario cuando te quiera buscar esa vergüenza cuando llegaron aquellos que gobernaban en el tiempo cuando Daniel gobernaba lo buscaron en donde le encontraban alguna vacía es una trampa o algo 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 medio parado no encontraron porque el hombre quiso también a Jehová en cinco imperios estuvo él usted lo estudia en el libro de Daniel otros perdieron sus empresas voy a contar algo quizás usted no lo va a aceptar pero investiguenlo los reyes del oriente que trajeron tantísimas riquezas de donde sacaron esas riquezas sabe que dicen los sabios rabinos no hay revelación es una información de los sabios rabinos quiere que le diga o lo dejamos ahí de la esperanza de aquel gran hombre de Dios que sabía que Dios los iba a visitar con el Mesías y que iba a venir la piedra no lanzada de mano que iba a venir aquel hijo de hombre que se iba a sentar en el gran trono y muchos de sus tesoros Daniel los guardó y curó personas que cuando llegara la esperanza de Israel le llevaran sus riquezas si quiere no lo toma no hay fundamento bíblico solo hay un estudio los rabinos en los ocho años conocí al Señor mi vida ha sido el anhelo de tener encuentros con Él y de humillarme era muy joven cuando el Señor me llamó al santo ministerio entregué tres títulos en ese entonces que con honores había ganado que empecé de la nada en el santo ministerio ha sido muy largo y muy difícil no ha sido un ministerio que ha sido muy fácil ha sido largo y difícil pero he anhelado con temor no solo predicar sino vivir he pasado 42 años con la misma señora y tenemos dos varones y una hija ni a ella ni a mí ni a mis dos varones o nuestros dos varones ni a nuestra única hija le falta nada no somos millonarios no somos millonarios pero si puedo llegar a cualquier lugar donde Dios en su bondado misericordia me lleva con mi ofrenda en mis manos no esperando que me den una ofrenda en algunas ocasiones el Espíritu Santo me ha hablado y me ha dicho lo que te van a dar de ofrenda déjalo para el ministerio y a la casa de ustedes en Michigan no le falta nada nada no predico un evangelio que no haya visto lo he visto lo he visto no soy el empleado de un jefe que es lépero soy el cero de un gran Dios que es bueno y sé que las grandes promesas vienen no solo para mi vida no solo para mis hijos sino para ustedes sé que el Dios de la gloria ha visto nuestros caminos y yo profetizo con mucho temor que tus ofrendas están en memoria del Señor yo declaro con todo mi corazón como profeta que soy que tú no le trabaras a alguien que se va a valer de ti sino que tú tendrás tu propio trabajo de tus manos que harás de Dios el socio de tu empresa que le darás a Dios el 10% el 20% el 30% el 40% Dios hace años que yo le doy a Dios el 50% de lo que me da porque Él me lo dijo nunca faltó en la casa nunca faltó nunca faltó veo como el Dios del universo no me hizo salir a predicar por el tema de que muchas congregaciones no podían invitarme por el hecho del COVID pero jamás faltó en la casa hoy te dice Dios quiero que me seas fiel quiero que me seas íntegro quiero que vivas para mi gloria quiero que vivas para mi honra porque le quiero demostrar al mundo que yo hago diferencia del que me teme del que no me teme del que me sirve del que no me sirve quiero levantar a tus hijos para que sean saetas bronidas quiero levantar a tus hijas para que sean como columnas labradas a las maneras de un palacio quiero levantar a tus nietos para que ellos sean benditos en la ciudad y en el campo quiero que tus ofrendas suban en memoria delante de mí quiero que tus oraciones sean reales yo soy un Dios de derecho yo soy un Dios de justicia no escribí esta palabra por escribirla yo dije mi palabra cumple aprobar tus votos y con tremendas cosas Él te responderá en justicia Aleluya denle un aplauso al Señor a ramas etéreme roba roba cerebro y va Aleluya levante la mano derecha al cielo por favor repita pero repita bien Dios yo te he dado mis diagos con todo mi corazón y te he dado mis ofrendas he anhelado obedecerte ahora con justicia yo recibo que tú me das trabajo para que sea bendición a la obra de Dios en el nombre de Jesús Aleluya 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 cuando comieres del trabajo de tus manos un jovencito leía las historias o escuchaba las historias de multimillonarios que lo único que podían comer eran dos tres hierbitas por tantas úlceras Dios no quiere eso para nosotros Dios quiere que te sientes en tu casa y disfrutes de paz que es lo que más vale en la vida diga conmigo mi tiempo de calidad no te vas a llevar ni los zapatos no me los llevo el panteán no ahí se van a quedar tu tiempo de calidad tu tiempo de calidad con tu esposa tu tiempo de calidad con tus hermanos tu tiempo de calidad con tus hijos tu tiempo de calidad con con los hermanos en la fe tu tiempo de calidad sin ningún problema que a la hora prudente que tus traquitos de tripitas que tus traquitos de de suadero que tus traquitos de 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 escamoles con flor de calabaza que tus traquitos de guatracoche como es guatracoche taquitos de 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 sesos te los comas tan te los comes tan tiempo tiempo de calidad llora los muchachitos pelearse besarse y abrazar como eras del trabajo de tus manos y te y te irá bien irá bien acostarás por la noche en paz dormirás en paz levantarás de madrugada diciéndole a dios mientras dure tu espíritu en mí madrugaré a buscarte mañana me presentaré delante de ti y esperaré sorprenderá el creador porque la bendición del creador es lo que verdaderamente enriquece mirarás a las que primero gateaban después caminaban empezaron a hablar está profetizando entrarás aquí la música nocial se casarán con los hijos de tu pueblo con la gente de la misma fe con la gente de la misma esperanza de la misma unción con la gente que no quiere jugar al evangelio con la gente que quiere amar a dios en la intimidad en la ciudad y en el campo con la gente que quiere vivir con un dios vivo y tú viendo a tus hijas casarse en honra y a tus muchachos casarse en honra y verlos y levantar las manos al creador y decirle al creador joven fui y he envejecido y no he visto un justo desamparado ni sin simiente que me indique pan que el cortejo angelical acompaña a mis hijos acompaña a mis hijas sean cabezas no son cola están arriba no están abajo padre a la edad de ellos me costó pero ellos tienen el peso de un dios de palabras de pacto serán madre de reyes poseerán las puertas de sus enemigos serán señor dios del universo una esperanza para mi nación porque cuando el justo gobierna el pueblo está en paz estarán gente que estará vendiendo lo que no sirve serán personas que a pulso tendrán la bendición del eterno la sabiduría del cielo estará con ellos me siento los escucho y aprendo de ellos pasan los meses del matrimonio y te de repente papá tengo una sorpresa para ti ¿qué es mi amor? mira esta esta este tonograma o esta esta foto que me tomaron es varón papá y desde aquí miro que ya se va a aparecer ¿qué será a ti? ¿qué sientes tú? un hijo con abuelos un hijo con abuelos ese es mi diseño para esta casa dice Dios formar familias formar familias que sean amigos de pacto que entiendo familias estables familias de pacto familias estables familias de pacto familias que aprecien a tus hijas familias que aprecien a tu hijo familias que se entrelacen como ese divino precioso el libro el libro de los hechos el libro de los hechos hoy hubiera dicho yo estaban reunidos todos juntos Pedro Jacobo Andrés y Juan era tanta la estrechez que no dice Pedro Andrés no dice Pedro Jacobo Andrés y Juan se entrelazaron las familias si me amas si me temes si esta noche 24 te terminas de ser más íntegro conmigo ese es el engaño el mal camino te juro te dice Dios que te haré brillar como una estrella te juro que te mostraré mi salvación te juro que te entregaré propiedades soy el dueño de la tierra soy el dueño del oro soy el dueño de la plata la tierra no le pertenece a X o Y persona la tierra me pertenece a mí yo la cría y yo la sustento yo la redimí y yo se la doy a los mansos yo se la doy a los humildes yo se la doy a los que me temen yo le entrego mi tierra a los que tienen hambre de mí yo le entrego a mis hombres los montes si es que se mantienen fieles en la fe quiero bendecir esta casa lo hacer dice el Señor que esta casa es una casa con visión misionera quiero ser que los niños desde chiquitos sueñen cuando Jehová insiere volver la cautividad de Sion cuando todos en toda esta gran ciudad invoquen el nombre del Señor cuando llegue el mes de diciembre y no anden pensando en un ídolo sino que anden pensando y vamos a terminar un año para celebrarle al que nos ha guardado todo el año ha guardado nuestra familia ha guardado nuestros hijos ha guardado nuestros parientes nos ha dado pan nos ha dado vino nos ha dado el aceite no ha faltado en la mesa estamos estables han venido pandemias pero tenemos vida tenemos el cántico Jehová y nosotros cayeron mil y diez mil pero aquí estamos para darle a Dios el culto debido a su nombre la honra debido a su nombre te juro que si me amas y me temes te dice Dios te daré tiempo de calidad en tu familia haré que tus familiares que una vez te vieron mal Santo Dios a alguien las cuñadas la pusieron en ridículo vengan a decirte perdónanos no sabíamos que Dios está contigo desde que nos levantamos en tu contra algo nos pasó la disciplina de Dios vino con nosotros eso es lo que dice la Biblia cuidado le hablas pesado a misión o a Jacob le llegó Labán a ir a hacer pacto con él todopoderoso estaba cubriendo a Jacob eso es lo que yo te juro por mi gran nombre Rafael lo hago en esta casa te honraré con familias completas con ministros dice Dios que formaré de sus hijos voy a darte una universidad en esta en esta congregación no para formar cabezones sino para darles herramienta a gente que tiene corazón no será una universidad de Fayuca será una universidad plantada con todo el criterio legal te lo juro a Dios voy a enseñarles mi palabra y lo voy a hacer ministros que prosperen yo hice de un hombre llamado Sablo un hombre llamado Pablo y le di trabajo él podía sufragar sus necesidades y del equipo que estaba con él porque tenía empresas y eso no lo hice allá solo por hacerlo porque no soy el Dios de ayer soy el Dios de hoy voy a hacer dice Dios el Todopoderoso que les vaya bien y no pierden el objetivo porque el objetivo no es llanarse de dinero el objetivo es hacer tesoros en el cielo el objetivo es ganar las almas para Cristo el objetivo es llevarle sanidad a los enfermos el objetivo es llevarle liberación a los cautivos el objetivo es llevarle piernas correctas a los paralíticos el objetivo es restaurar lo que se había perdido el objetivo es conquistarme esta gran ciudad donde el diablo cree que es el señor de la ciudad pero se equivocó tengo un remanente que no ha doblado las rodillas a Satanás tengo un remanente que está enseñando a sus niños el temor de Jehová tengo un remanente que le está enseñando a sus niñas el temor de Jehová ese remanente dice Dios va a brillar como estrellas a perpetua eternidad y dentro de ese remanente está esta casa clavado sea Dios el Dios de Israel el Dios que prueba el corazón pero no desprecia al corazón humilde ni al corazón que confiesa sus pecados te das trabajo de tus manos tira bien tu mujer será como mil que lleva fruto a los lados de tu casa ay hermano Byron dicen algunos hombres dice que yo no sé si me voy a casar hermano Byron que mi hijo yo es que yo no soy muy guapo hermano Byron las hermanitas están bonitas pero mire hermano Byron yo soy guapo interesa que va con todo mi corazón y andas a sus caminos amén hermano Byron entonces vas a ser guapo bien guapo vas a ser y el Dios de la gloria te va a sorprender con una uva no con un limón no con una tuna aunque me espine la mano con una uva investiga el libro del cantar de los cantares te va a salir al encuentro el Señor oh estoy viéndolo estoy viéndolo te va a salir el Señor al encuentro con bendiciones de bien te va a decir el Señor por cuanto me temiste por cuanto te apartaste del mal por cuanto confiaste en mi por cuanto no corriste como otros que corrieron a la maldad y se embruteciaron tirando su esperma en fornicaciones aquí está tu uvita mi hijo padre está demasiado bonita y es tuya manténla como uva y no hagas que se vuelva pasa cuida cuida déjala desde la mañana hasta el piropo medio día pirope en la noche pirope y más noche Señor sigue la piropa manténla como uva aprecia 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 lo que hace por Dios y por ti que te voy a bendecir la tierra se va a estar cazando descazando en tu casa será la casa de una sola mujer no vas a resultar como en el mi mamá me hacía el pozole mejor que el suyo jamás nunca nunca hacer uva a los lados de tu mesa a los lados de tu casa todo el porverio 31 para ustedes siervos de Dios agárrenlo porque lo profetizo mujeres hacendosas mujeres trabajadoras mujeres que aplican sus manos al trabajo mujeres que de visión mujeres que cuidan a sus hijos no ha venido el invierno ya tienen ropas dobles van a comprar con alguien que tiene ropa bonita que trae de algún lugar así gruesa y hacen la tren a sus hijos mamá para que me compré esa chamada caliente pérese muchacho pérese cuando viene el frío ay mamá gracias por la chamada los lados de tu casa la casa no es casa sino hay una mujer casa llega a ser casa cuando está una mujer el hombre el hombre no llega a estar en la estabilidad plena y no tiene una mujer que le dice esto y esto y esto y esto y esto y esto y esto no seas mala y esto y esto y esto tienes que mejorar no me hables así y esto también por eso la escritura dice someteo los unos a los otros porque hay un momento en que ella habla por boca de Jehová y si el marido de veras es temeroso de Dios y anda en los caminos tiene trabajo de sus manos sabe que una mala decisión puede echar a perder muchas cosas abre las orejas y tenés razón mi amor toda la razón tenés toda ya dice venga a mi amado a su cuarto venga a comer de sus buenos frutos y a oler de sus buenos aromas no va a decir que carajo y eso no no hay le digo que quiere decir o paramos aquí porque alguna ya se quiere ir le digo que quiere decir cuando los dos planifican el tiempo de descanso y cuando va a ser en tal época no vamos a ir a donde no vamos a ir mi amor como hay calor no vamos a ir a tal lugar el otro de fío no vamos a ir a otro lugar se van de placer con la familia tiempo de calidad con los hijos y esta otra fecha son tres al año no hay sí pero alcanza el dinero sobra porque el que teme a Jehová y anda en sus caminos le va bien y esta otra fecha se van solos a tener más hijos no solo para tener hijos te gozas con la mujer de tu juventud donde dice ese hermano Bayron primera de corintios siete te cito el versículo o ya me comprendiste yo los bendigo ante el trono yo prometizo que tendrán tiempo de calidad con su esposa yo prometizo delante de Dios si usted teme a Dios yo prometizo que usted no va a estar rentando la casa ajena yo prometizo que usted será dueño de su propiedad delante de Dios yo prometizo que usted le dejará herencia a sus hijos delante de Dios yo prometizo que usted teme a Jehová y ande en sus caminos usted le dejará herencia a sus nietos delante de Dios así lo prometizo porque eso dice la palabra el hombre bueno deja herencia para sus nietos le da valor a su esposa que triste para una señora que dice yo se lo dije y el otro yo se lo dije pero nunca me oye hermoso en esa armonía que Dios reina en esa relación tus hijos como planta de olivo ¿qué quiere decir hermano Mayron diga por favor conmigo en pacto diga por favor conmigo la fe en el Señor no se impone se recibe por gracia ahí están los olivos uno de los árboles que más años viven lo mismo que el viñedo salen de la raíz ¿qué querrá decir hermano Mayron la mesa es el lugar del pacto en donde se hablan secretos en donde se habla el corazón vanidad de vanidades vi a un hombre que nunca tuvo descanso de su trabajo nunca tuvo hijo nunca tuvo amigo nunca tuvo hermano nunca tuvo sucesor tus hijos tienen que llegar a ser tus amigos tus hijos los momentos de la historia llegan a ser tus redentores quiere decir los que velan por tu vejez los que le dicen papayito o mamita no le entre tanto los chicharrones entre pero con cuidadito llegan a ser tus hermanos y Dios te va a bendecir porque lo veo si temes a Jehová llega un día en que tú repartes y a uno de todos los que tienes vas a ver a los ojos y le vas a decir tú serás el responsable de tus hermanas de tus hermanos por eso te entrego porque me doy cuenta que tu corazón es Jehová y te deleitas en sus caminos el dinero no es un Dios para ti para ti el todopoderoso es tu Dios alabanzas alabanzas al Señor para siempre aleluya aleluya oh apláudale a Dios que estas son buenas noticias alabanzas 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 ve aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová no me dices si es blanco no me dices si es negro no me dices si es hispano no me dices si es europeo solo que tiene identidad sabe que es varón que es el varón en la Biblia hermano es un sol donde dice eso lo dice en primera de Corintios el varío es imagen y gloria de Dios el varío debe brillar aunque las cosas se le pongan muy difíciles el varón debe brillar y en su brillo su mujer va a brillar y en su brillo sus hijos van a brillar porque Dios honra así será bendito el hombre que teme a Jehová como bendígate Jehová desde su trono santo y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida todos los días de tu vida esta era la ciudad donde vivía David tú vives en Naucalpan tú vives en la ciudad de México tú vives en el estado de México donde quiera que estén viendo por los justos la ciudad será bendita veas paz en tu ciudad porque por amor a los escogidos Dios tiene misericordia de los pueblos y veas a los hijos de tus hijos paz sea sobre Israel la nación de David tu nación es México México necesita hogares estables para que los buenos lleven el brillo de la gloria de Dios los temerosos y los que están agarrando caminos que no son buenos encuentren al Dios de toda bondad y misericordia que todavía extendió sus manos sobre la República Mexicana y le dice a toda la República Mexicana esta noche si uno me busca para apartarse del mal dejar el mal camino aunque sus pecados hayan sido horribles yo los haré blanco como la blanca lana lo que el dinero no da yo si lo doy lo que las influencias no dan yo si lo doy lo que un mal negocio no da yo si lo doy la mayor riqueza que tú vas a tener te dice Dios es tenerme a mí agradado contigo si tú quieres la mayor riqueza que tú vas a tener es no deberle a nadie acostarte tranquilo levantarte tranquilo y darle a los demás la mayor riqueza que tú irás a tener es tener un marido que te honre que te cuide no que te use que te honre que delante de sus hijos nunca haga un chiste barato de ti delante de sus padres nunca te desprecie que dé la vida como Cristo por ti tú te acuerdes te acuestes por las noches y tú digas mi esposo si se pesa en oro es un verdadero varón lo que le enseño a mis hijos es el temor de Jehová lo que le enseño a mis nietos es el temor de Jehová así te bendigo dice Dios el todopoderoso aleluya aleluya no he terminado con México no he terminado con México ponte de pie levanta las manos Padre Dios yo presento cada hombre que están en esta reunión los que están viendo la grabación y al presentar a cada hombre levanta las manos varón temblor esa gracia salvadora esa declaración de tu palabra el que está limpio limpiase más esa declaración de la palabra de mañana te buscaré Padre yo te imploro que les hagas al encuentro que examines el corazón de cada hombre pero te presento también cada mujer cada dama están heridas están heridas bendice sus corazones es un momento de mayor tristeza soledad angustia en el encuentro de ellas yo te presento cada hijo cada hija en el poderoso nombre de Jesús y junto con mis hermanos hacemos guerra espiritual y le decimos a Satanás Satanás mi simiente será poderosa en la tierra mi simiente nació para ser conquistadora en el nombre de Jesús no me he apartado del mal por casualidad le he implorado a Dios por mis hijos porque la casa del justo será bendita en el nombre de Jesús ora por tus hijos ahora pero ora con el corazón cuando digo ora con el corazón ora con intención ora con súplica Satanás no te pertenece a los muchachos de este ministerio no te pertenece a las jovencitas de este ministerio ni te pertenece a ningún niño en el nombre de Jesús están lavados con la sangre tienen el pacto del Dios al cual sirvo en esta noche por su nombre vine a profetizar que esta casa será casa de gozo de gozo de gozo de familias completas de ver la ciudad en paz de ver la nación en paz así así lo bendigo señor en el nombre de Jesús sigamos orando contigo apóstol oremos por la familia por favor gracias levanten sus dos manos a los cielos y abre tu boca y abre tu boca